El panteado de tu amigo que está al costado Ah, su madre la quilo, llévate Pero al menos ese pata te carga, ¿no? Te carga, toma el taxi, ¡taxi! Dice que a los borrachos, dice que el pata que toma habla cuatro idiomas Firme, mira, respete Primero castellano Oh, gordo, vamos a tomar causa, una par de chalitas, ¿no, gordo? Vamos, gordo, para atrás poner tu chalo, ¿no? Claro, güey Yo respeto a esos borrachos, tienen un equilibrio maldito, ¿eh? ¡No caen! Si no estás contento con tu negocio, dáselo al pastor Si tu hermana no estás contenta con tu cuerpo, dáselo al pastor ¡Hola, un saludo para toda la fanatica de amigo, el ñato! ¿Dónde quedó la decencia? Y luego esos tipos que se emborrachan Y van borrachos y gastan toda la plata con otras mujeres ¡Tanto págale, pues, hijo! Bueno, ¿qué te pago? Ve, veinte, quinta, cuarenta, cincuenta, ya Señor Conchita, ¿listo? ¿Estamos preparados, señora Conchita, listo? ¿Ya está todo listo, todo preparado? Sí, sí Estoy un poquito nervioso porque es mi primer programa ¡Señores, aplaudiendo! ¡Tres, dos, uno, al aire! ¡Muchísimas gracias, aliento público! Hoy, ¿qué tal son los oficiadores, los que están poniendo la plata para ustedes? ¿Ellas van a pagar su sueldo? ¿Corten? ¿Estamos en corte? Mamita, quiero poner emoción porque la televisión esto da rating ¡Mi novio me engaña, señor! ¡No juegas basura! ¡Que pase ese desgraciado de Piero! ¡Que pase su hermana Fiona! ¡Eso! ¡Eso es la actitud! ¡Vamos! ¡Que pase la hermana que se llama Laika! ¡Por favor, adelante! ¡¿Estás tú?! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la cama, a la cama, a la cama! Un abrazo, por favor ¡Voy crecido! Queremos saber qué has hecho con los 250 euros ¡Cuéntale a la gente! ¡¿Qué pases era?! 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 Mira, ahora tiene... Él es empresario Lo manda al Cholito a vender su... ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Diego ¡Suscríbase a mi canal! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pero en esos 28 años ¿Has tenido tu enamorado o no? ¡Te habré soñado! ¡Nomás de vez en cuando! ¡Pero! ¡Pero anda la sirenita, pues! ¡Sí conozco que están los olivos de las 50 de la industria! ¡Habla el teclado!